Como capitán, Miguel Lloyd, en su momento también capitán del Aragónido, veamos que actualmente capitana de República Dominicana. ¿No te picaría las manos de escribirle a Junior Firpo, a Mariano, convencerlos, llamar a Big Papi, alguien a Pedro Martínez que los convenza para que jueguen contra Panamá o que se metan en la película que Dominicana quiere ver un mundial? Sí, por mí fuera yo lo hiciera, obviamente, pero ya se le han hecho acercamiento y como te comenté, ya son decisiones de ellos. Ya son muchas veces las que se le ha hecho el llamado, se le ha convocado, pero si ellos no deciden venir, entonces... Bueno, Ronnie, pero no, Rony, que si le interesa a ese gerente deportivo de la Federación Dominicana, Ronnie... Señor Hueso, deja terminar al capitán, deja terminar al capitán, sé que tienes miedo, cuando te hablan de Mariano, te hablan de Junior Firpo, tú dices, oye, Miguel Lloyd en el arco, uno dice, oye, Mariano juega a Champions League, juega en el León, de hecho, que acaba de quedar eliminado de la final. Pero deja que termine el invitado, está desarrollando y te metes con el temor, porque tienes la camiseta de Panamá y no ha sido profesional en la pregunta, porque la gente quiere saber. Oye, el capitán, mi papi ya mata ya, o Romeo ya mata ya, o sea, de repente se puede hacer un movimiento, uno no sabe, porque Dominicana se la puede creer. Y más con estos dos jugadores que tienen nivel Liga Española. Eso es así, eso es así. Y bueno, y no solamente el caso de Mariano y Junior Firpo, o sea, conocen a Mariano porque juegan en Madrid. Y Firpo porque juegan en Barcelona, dos equipos que son los mejores equipos del mundo. Pero hay un sinnúmero de jugadores dominicanos en Europa que también juegan muy bien.